Esto es como el ranking tan del sonido de la nana Ay, estamos de vuelta Estabas chequeando las redes sociales Estabas chequeando las redes sociales ¿Qué te dijeron? Que yo era muy joven y natural ¿Te dijeron que mis ojos verdes son bellos? Hay un chico que me está escribiendo El chico del apartamento de 912 Es el que hace mi corazón para pitar ¿Qué te escribió el chico? Me dijo que le gustan mis pijamas grandes que usan ¿Qué? ¿Tú sabes que yo tengo un amigo que lleva 10 viendo el video tuyo de los chivos con la cerveza? Ah, ¿y lo usa? Lleva como bien Y esta mano callosa Tú subiste un video bebiendo cerveza en Semana Santa No era cerveza, era un vino Y alguien me lo mandó y me dijo Esa es la madre de mis hijos Pero como no es un buen prospecto, no pasé la edad Señores, verán esos objetivos y verás Es todo un programa de televisión Ah, perdón, excusa Chedi García hace el siguiente comentario Dice que Alofoque hizo un build montaje en su cuenta de Instagram donde supuestamente acabó y celebró que al doctorcito le ha encantado 15 años de prisión Ella también hace un video negando todo esto Y el mensaje reza lo siguiente ¿Qué persona? ¿Qué persona inteligente como yo? Va a publicar algo de burla en medio del dolor de dos familias Pero ni te tengo miedo ni me vas a silenciar Tu peste comunicacional Tiene mambo Y recuerda, Santiago Cuando Dios le pase cuenta a tus Perversidades Hasta el diablo saldrá corriendo Lindo día Al final faltó Bendiciones ¿Qué significaría? Tu maldito madre Te rompo tu cabeza Tronco y extremidades Me quedo con esta parte Y recuerda, Santiago Que cuando Dios le pase Cuenta a tus Perversidades ¿Por qué metieron a la perversa en este bochinche? No No sé Porque escribió Ni tengo Ah, sus perversidades Sus fechorías Hasta el diablo Saldrá corriendo ¿Por qué ella cree que fue Santiago Que mandó a hacer el montaje De edición? Porque el día antes Santiago Matías Subió una foto con Carolina Mejía Y ella comentó que estaba harta De que los políticos de este país Se metieran E hicieran parte del circo de él Con respecto a lo que A lo malo de los medios Carolina quiere a Santiago como un hijo O sea, que no importa Que se haya vestido mal para su acto Que tampoco era el acto Él la visitó en el despacho Exacto, que es algo privado Eso de la foto es para cerrar Yo lo único que vi mal de esa foto Pero todo lo malo que pasa es Yo lo único que vi mal de esa foto Fue que tiene las rodillas un poco descoloradas Necesitas natural en tu vida Pero del resto me parece bien Sabe que los codos y las rodillas Son un problema Yo lo único que vi mal de esa foto Fue todo absolutamente Pero es mi jefe y me paga Es verdad Exacto Te parece que no debió haber ido Con esa ropa Él estaba en la clínica estética Haciendo unos procesos No sé si debió haber dicho eso Y se enteró de repente Que estaba ese acto Y pasó a felicitar Estaba en la estética Pero para que se hizo la foto Y la subió para zarar Para su foto Claro Conocemos a papi Tiene que cambiar de estética Pero volviendo a lo legal Mira mi amor Ten cuidado No, no, no Tiene que hacerlo Chetty estaba grabando una película Y entonces hace la réplica De toda esta situación Porque la están acabando duro Ella comenta también Que en los mensajes De su internet Está recibiendo mucho odio La gente está diciendo Como que se metió con el doctorcito Y ella dice No, yo no me metí con el doctorcito Yo hablé fue de Santiago Esto es un arroz con mango Mi hija Un enredo Bueno, yo no sé Yo quiero ver qué fue lo que dijo ella ¿Tú lo tienes? Sí Tíralo Pues yo sabía que él O me hacía un video hoy O me hacía una maldad Porque él es así Es un tipo que tiene mucho manejo Digital Y una vez Ya yo recuerdo No es la primera vez Que somos atacadas Por la gente Que trabajan a nivel digital De este señor Porque una vez Acuérdense que había una foto Desnuda de Chelsea Y era con Photoshop Otra vez que había un video De que Chelsea teniendo sexo Y era una francesa La sociedad tiene en algún momento Que pedirme mucho perdón a mí Por cada vez que ese tipo Se inventa una mía O de mi familia Y comienzan Todo esos boqueburros A repetirlo Lo peor es Los medios digitales Replicar una mentira Yo soy una mujer Muy sensible Yo lloro por todo A mí me duele todo Yo he tenido noches Que me he preocupado tanto Pensando en lo que deben estar pasando Esas dos familias Trabajé con el doctor Nastra Me une a él Mucho cariño Y él lo sabe Y en tu corazón Tú sabes doctor Tú sabes que yo tengo una guerra Con tu maldito jefe Pero yo nunca Tendría corazón Para burlarme De la desgracia de nadie Pero ese tipo Es un Un tipo tan perverso Tan malo Tan manipulador Que es un peligro Es una bomba de tiempo Lo que ese muchacho Es capaz de hacer Claro Yo no lo he visto Pero él tiene gente También seguidores Que lo pueden hacer Y que tiene mucho Dominio digital Porque tampoco yo puedo decir Fue a la foca Porque no lo he visto Hoy de igual forma Como quiera Yo llamo a mi asistente Esta mañana Y le dije Por casualidad Ha causado la flota Se te escapó Un post con eso Porque ella tiene acceso A mi Instagram Se te escapó algo Me dice No señora Yo no le he puesto La mano a eso Yo no he hecho eso Entonces si no fue mi asistente Y no fui yo Fue el diablo Y quien es el diablo O fue él O fue su gente Yo estoy tranquila En paz Yo no nada más Tengo que darle cuenta A Dios Pero no quiero jamás En la vida Que la gente Tenga una imagen Errada De una tipa Que dice Que está lleno de odio El que está lleno de odio No es feliz Yo le he suelto Su fuertazo Yo lo que vivo Es en checha Bebiendo Gozando mi vida Yo no tengo odio Para nadie Ahora Quien hay que darle Su fuertazo Se le da Y estoy pidiendo Mucho a Dios Misericordia Piedad Para esas dos familias Nunca he hablado De ese tema Y sería yo incapaz Incapaz De burlarme Del dolor de nadie Yo no soy así Yo soy una persona buena Yo soy buena La gloria sea de mi Dios Los quiero Mamá Amén Ahora bien Mamá Usted le puso una Usted le mandó Una citación a Santiago Para que no la mencionara Eso es legal Uno no puede jugar Con el tiempo De la justicia Que no podían mencionarla Que no podían hablar De usted Y ya durante la semana Van tres veces Que usted lo menciona Entonces no hagan perder El tiempo A la gente De la ley Donde usted Manda la demanda Interpone y tal Para usted misma Estar hablando de eso Ahora Cuando uno tiene Un usuario Certificado Una verificación De Instagram El puntico azul El puntico azul Es muy difícil Que te hackeen Un día para otro Y después que usted Haga un like Y por tercero Cuando uno escribe Algo en Instagram Un comentario La gente tiene La posibilidad De contestar Y cuando yo entré A ver el comentario Tenía 53 likes Y 12 mensajes Es suyo Que sí fue Ella sí se burló Del doctorcito Se atrevió No lo sé Pero tu momento Llegará Para mí Caro hizo un comentario De ayer Que me piso pensar Un poquito A veces Uno tiene varios Instagram En su teléfono Tal vez Ella quiso hacer Ese comentario De otro Instagram Como le pasó A Caroline Aquino En una ocasión Y le ha pasado A mucha gente Entonces tal vez Ella lo dejó Pensando que era De su otro Instagram Y fue de su cuenta Oficial Ok Fue entonces En el Instagram De Diario Libre Donde ella pone Entonces El perrito Saliendo de un bizcocho Diciendo feliz cumpleaños Ok ¿Cuándo dan la noticia De que le cantaron 15 años Al doctorcito? Ahora Tengo otra hipótesis Tú sabes que a cierta edad Uno no ve mucho Y de pronto Ella quiso colocar Otra cuestión Y se le complicó La vaina Y puso eso Tú sabes que a cierta edad Las personas Comienzan a sufrir De un Alzheimer Se le olvidan las vainas A lo mejor Ella lo hizo Y se le olvidó ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? ¿En qué país vivo? Soy hombre o mujer Soy Lumi o soy Chedi Ay no Ay no Eso no ¿Cuál te gusta más? Lumi o Chedi Miren Lo que pasa es que Creo que son muy diferentes Porque Lumi Pienso que el fuerte Es interpretar O imitar A otra persona Como actriz Como actriz ¿Cuál te gusta más? Porque ya las dos son actrices Lumi ¿A ti cuál te gusta más? Me quedo con Chedi ¿Tú viste el drama de Chedi? La lucha de Ana Ay no ¿Puedo cambiar de voto? Esa tipa actúa ¿Sí o no? Sí Puedes cambiarlo ¿Puedo cambiar? Chedi ¿Y a ti? Yo me quedo con Lumi Sí ¿En serio? ¿Por qué? No mira ¿Tú viste la lucha de Ana? Pero tú viste el hotel Buenísima Capella Mira se me pararon los pelos Y toda la vaina Además ¿Puedo cambiar de voto? Lumi Pero defínete ¿Qué vagabundería que tiene? A mí me gustan los sombras A mí no me pida que me defina ¿De qué estamos hablando? Ah ok No habla de Chedi No Chedi es muy buena actriz también Pero a mí mi favorita es Lumi ¿Puedo cambiar de voto? ¿Otra vez? Me quedo con Chedi Porque ella es amiga a mí Y me sigue Sí Pero Lumi Me escribe muchos comentarios lindos En mis redes también ¿No puedo cambiar de voto? Ay no mijo Mira ¿No puedo cambiar de voto? Ah ha 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 ha